Anuncian un nuevo sorteo de Procrear. El sorteo estará destinado a familias que desean obtener un crédito para las líneas, construcción, refacción, ampliación, terminación de viviendas o para la compra de terreno y construcción. Los interesados en participar tendrán tiempo para anotarse hasta el 1 de febrero. El titular del ANSES, Diego Bocio, informó que el viernes 6 de febrero habrá un nuevo sorteo del programa en el que participarán miles de argentinos que están anotados y se pueden seguir anotando en los próximos días hasta el domingo primero y se realiza desde la página www.procrear.anses.gov.ar. Los créditos destinados a soluciones habitacionales generan un gran impulso en el empleo y la producción y la adjudicación de las viviendas se realiza por medio de sorteos de la Lotería Nacional, garantizando la igualdad de oportunidades y la transparencia, afirmó el titular de ANSES. www.procrear.anses.gov.ar. www.procrear.anses.gov.ar.